Y el punto cuatro es que vamos a basificar a los trabajadores eventuales que están trabajando en el sector salud. Es el compromiso que estamos haciendo. No sólo del seguro, sino de la Secretaría de Salud. Son más de 80 mil que están por contratos trabajando de manera eventual. Se les va a regularizar, no así, de la noche a la mañana. Estoy haciendo el compromiso de que antes de que termine como presidente van a quedar basificados todos los trabajadores de la salud. Vamos a tomar en cuenta primero la experiencia, pero más que eso, la antigüedad. El tiempo que llevan como eventuales. Que no vaya a llegar un recomendado porque es familia de un machuchón influyente y le quite la plaza a quien tiene más tiempo trabajando como eventual. Eso ya se termina. Antigüedad, experiencia, buen comportamiento y vamos a tener los recursos. Ya va a haber un aumento en el presupuesto del sector salud de 40 mil millones de pesos. Para que no falten las medicinas, los médicos, se basifique y se mejore la infraestructura de salud. Ese es el plan. Ustedes, como trabajadores de salud, saben lo importante que es la prevención en todo. Es mejor prevenir que curar. Y tenemos que llevar a cabo una buena actividad en prevención para la salud, mucha educación para la salud. Las nuevas enfermedades, la diabetes, la hipertensión, pues todas estas enfermedades pueden prevenirse. Hay enfermedades como la diabetes que son hereditarias, pero que pueden controlarse si hay prevención. Esto es buena alimentación, no al consumo de productos chatarra. Todo esto que hacen los jóvenes, el CARA, es muy importante porque es preventivo. Esto hay que seguirlo haciendo. Y mucho deporte, ejercicio. No a la obesidad. Hay que caminar, hay que correr, hay que actuar. Hay que activar el cuerpo, el organismo. Por eso es muy importante lo que está pasando ahora en Perú, que es nuestra delegación deportiva, está teniendo un desempeño ejemplar. Ahora, ya de acuerdo al último informe, porque estoy pendiente del medallero, llevamos 36 medallas de oro. Estamos en tercer lugar. Estados Unidos, Brasil, México. Tenemos tres medallas más que Canadá, medallas de oro. Entonces, es muy buen desempeño. Ustedes seguramente escucharon de un ciudadano chino-mexicano que tenía muchos dólares en una casa. Bueno, esos dólares, más de 200 mil dólares, ya se repartieron anteriormente. Y quedó la casa desde hace 12 años. Una casa en las lomas de Chapultepec, valuada en más de 100 millones de pesos. Nosotros calculamos porque se va a rematar mañana, se va a subastar. Mañana esa casa posiblemente se va a vender en 150 millones de pesos. Ya se creó el instituto, que se llama Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado. Se está entregando todo lo que se está decomisando, lo que se confisca. Se han vendido ya terrenos, se han vendido vehículos, alhajas y ahora mañana va a llevarse a cabo esta subasta. Pues esos 150 millones de pesos de la casa van a ser para los 544 deportistas que están ahora allá en Perú. Van a regresar a partir de lunes y a cada uno se les va a entregar una beca de un año. A todos 20 mil pesos y a los que obtengan medallas el doble de esa cantidad. Es decir, 20 más 35 para los de oro y también plata. Y así, premiarlos por el esfuerzo que están haciendo. Yo mucho gusto estar aquí de nuevo en Villanueva. Quiero terminar diciéndoles que nos coordinamos muy bien con el gobernador Tello. Llevamos muy buena relación. Estamos trabajando de manera conjunta lo que él nos está planteando. Lo estamos tomando en cuenta, sus gestiones, todo lo que hace en representación del pueblo de Zacatecas. Y muchas gracias también al presidente municipal de Villanueva. Podemos estar en partidos. Yo ahora tengo licencia porque tengo que encabezar el gran partido que es México. Ya no puedo estar en actividad partidista. Pero se puede participar en cualquier partido. Eso es propio de la democracia. En las dictaduras no hay oposición. No hay pluralidad. No hay partidos. En la democracia tiene que haber oposición. Se tiene que garantizar el derecho a disentir. Y es muy aburrida la vida si todos pensamos de la misma manera. Hasta vos te saúl. Este, se aburre uno. Tiene que haber discrepancias y tiene que haber debate. Esa es la democracia. Pero también, cuando se llega al gobierno, tiene uno que representar a todos. Los ciudadanos partidos, como su nombre lo indica, es una parte. Gobierno es para todos. Y por eso nos entendemos bien con presidentes municipales y con gobernadores. Todos tenemos que actuar juntos. La patria es primero. Y que viva Villanueva. Que viva la zona arqueológica de la quemada. Una joya de la arquitectura, del arte prehispánico que tienen aquí. Es una de las mejores zonas arqueológicas del país y del mundo. Lo que tienen aquí, en Villanueva. A veces se olvida. Y sí es muy importante también la ciudad colonial de Zacatecas. Y Jerez, desde luego. Bellos templos. Y miren la diferencia. Antes se llevaban el oro y se llevaban la plata de México, pero dejaban cuando menos palacios, estos bellos templos, ciudades coloniales. Ahora se dedicaron a saquear oro, plata y no dejaron nada, nada absolutamente. Ni siquiera pagaban impuestos. Ya eso se terminó. Ya no se van a permitir esos saqueos. Pero así como es admirable lo que significa la arquitectura colonial, es extraordinaria. Es realmente arte de primer orden. Es algo sublime lo que significa la zona arqueológica de la quemada. A los que vienen con nosotros, si pueden, pasen a verla. Bueno, si no es que está cerrada, pero cuando vengan a Zacatecas hay que visitar la quemada. Hay que visitar la zona arqueológica. Dios, mucho gusto. Y que viva Villanueva. Y que viva Zacatecas. Viva México. Viva México. Viva México. Viva México. Viva México. Viva México. Para concluir el programa de este evento, invitamos a los presentes a permanecer de pie para entonar con orgullo y respeto nuestro himno nacional mexicano. Viva México. Viva México. Viva México. Viva México. ¡Gracias! 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 De esta manera concluye este evento. Se despide de ustedes el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. El Gobierno de México agradece a ustedes su amable asistencia, deseándoles tengan una excelente tarde.